Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en San Andrés, Cholula, Puebla. El día de hoy estamos en el fraccionamiento Nobel. Es un fraccionamiento que está ubicado a unos pasos de la Universidad de las Américas y la recta Cholula. Vamos a conocer esta casa. Es un fraccionamiento residencial. Vamos a entrar por el área de servicio. Vamos a encontrar aquí en el primer nivel un área de vestíbulo. Primero, el acceso principal con el baño para visitas. Tiene muy bonitos acabados esta casa. Se le pusieron pisos de mármol en las escaleras. Tiene cerámicos en todo lo que es la estancia, la sala, la comedor y las recámaras. Espacios abiertos. Tiene una muy buena iluminación por parte de atrás de la casa. Una cocina en acabado la carpintería de cedro y un granito negro. Tiene su torre de hornos. Tiene el horno eléctrico, horno de gas y la parrilla. con una isla y una luminaria muy bonita para poder pasar un ambiente en familia, poder ocupar esta barrita de desayunadora. Vamos a ver el jardín en la parte de atrás. Tenemos esta área de jardín en la parte de atrás. Ideal tal vez para una carne asada, para tal vez los niños a tener una mascota. Este es el primer nivel. Vamos a conocer el segundo nivel. Vamos a conocer el segundo nivel en donde están tres recámaras. Las tres cuentan con baño. Les platicaba, unos acabados muy bonitos. La escalera en granito, en mármol negro y la piedra que le da un contraste. Esta es una de las recámaras secundarias. Tercera recámara. Todas tienen baño. Clóset. Cancel de cristal templado. Y unas ventanas muy amplias para darle muy buena iluminación. Vamos a conocer recámara número dos. Muy, muy amplia. Cabe una cama clean size sin problemas. Tiene una terracita, balcón. Y de igual manera todo el baño forrado con cerámicos y cancel de cristal templado. La tercera recámara, que es la principal. Veanla. Muy, muy grande. Tiene este acabado en madera, en un muro que contrasta y le da un toque especial. Tiene su walking closet, que es su vestidor. El lavabo externo para darle privacidad aquí al WC y la regadera, que es tipo teléfono, igual que un cristal templado. Vamos a conocer el tercer nivel. En el tercer nivel, aquí tenemos el family room, o sala de juegos, que tiene un medio baño ahí al fondo y conecta con una terraza. Terraza roof garden para poder pasar una tarde en familia. Tiene ya su asador. Esta casa tiene un terreno de 120 metros cuadrados y una construcción de 249 metros cuadrados. El precio es de 4 millones 300 mil pesos aquí en residencial Arboretto. El área de lavado. Y acá tenemos el cuarto de servicio o bien puede ser una cuarta recámara ya que tiene también su baño completo. Entonces puede ser la opción tres recámaras con cuarto de servicio o cuatro recámaras con el roof garden. Arboretto. Arboretto. Gracias.